¿Por qué es de fuego? Porque te pican y te dan la sensación de que están quemando tu piel. Por eso, es conocido también acá en la selva como el árbol de justicia o la tanca. ¿Por qué árbol de justicia? Debido a que, mucho tiempo atrás, los nativos solían testigar a los misteriegos, personas ociosas, ladrones, a todo tipo de delincuentes. ¿Con eso? No, lo traían desnudo y lo amarraban. Al día siguiente lo encontraban muerto, porque solo 25 a 50 hormigas pueden matar a un niño con fiebre, porque te produce fiebre la picadura de él. Y se le llama palo santo debido a que el área donde siempre crece este tipo de árboles, porque este es un árbol, es vacío. Limpio. Las hormigas lo protegen. Y miren, no hay ninguna planta trepadora ni parásita como en este. Todos tienen plantas parásitas. Pero acá no, porque las hormigas los cuidan. No permiten que ningún animal anide en este árbol, ni tampoco haya ninguna enredadera. Lo cuidan, porque de esa manera el árbol va a crecer mucho más y van a tener más comida para ellos. ¿Y ahora me dice que se ponen adentro? Sí, sí, sí. Adentro hay una larva, un gusano que come el árbol. Ah, ya. Ese gusano produce un azúcar que las hormigas comen el azúcar. Entonces, en recompensa de esto, las hormigas protegen al árbol. Las hormigas de fuego que protegen a la tangarana o palo santo. La corteza del palo santo, la tangarana, es utilizado también para la diarrea. Vamos, que el grupo está atrás. El otro grupo. Antes que los combinemos. Ya, ya está atrás en el otro grupo. Vamos. Vamos. Sonidos de la naturaleza Otro álbum que estaba ahí Sonidos de la naturaleza